No salió bien. Min Interior desautorizó a MinSalud por declaraciones sobre Alianza Verde. El ministro Luis Fernando Velasco negó que haya una relación transaccional con ese partido y recordó que es él quien maneja la relación con el Congreso. El ministro del Interior Luis Fernando Velasco intentó apagar el incendio que se armó por las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien afirmó que Alianza Verde debería apoyar la reforma a la salud, teniendo en cuenta la representación burocrática que les entregó el gobierno nacional. Velasco desautorizó esas afirmaciones y señaló que la relación con los verdes no está basada en puestos sino en el respeto. No salió bien. La declaración de anoche no es la posición del gobierno nacional y este ministro a nombre del gobierno quiere decir a Colombia y a ustedes, señores representantes, que la relación con el Congreso y particularmente con el Partido Verde nunca ha sido una relación transaccional. Yo no puedo pedirle a alguien que aquí en el Congreso se quede callado. Tengo diferencias pero tengo respeto por ustedes, precisó. Asimismo, el funcionario recordó que es él, como ministro del Interior, quien lidera el entendimiento con el Congreso y no el ministro de Salud. Quien tiene la relación política en este Congreso es el ministro del Interior. Representantes que hoy se sienten injustamente agraviados, como creo que ha sido, este ministro nunca se ha acercado a la curul de ninguno de ustedes a pedir un voto, a cambio de siempre he tenido respeto por las bancadas, concluyó.